Con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y el municipio, desde el año anterior un grupo de mujeres sonzoneñas viene ejecutando el proyecto Siembra, una estrategia que busca generar independencia y soberanía. Actualmente 13 mujeres del municipio y de todas las edades hacen parte de esta estrategia, que ya se ejecuta hace aproximadamente un año y que las ha llevado a cosechar diversos productos. Se trata de sembrar algunos productos, luego cosecharlos y obviamente darle la comercialización. Ya en este momento tenemos 21 lotes, están todos trabajados, las mujeres están muy empoderadas trabajando y ya hemos tenido algunos resultados muy positivos. Y la autonomía económica propende para que las mujeres puedan salir adelante, tengan su recurso, ellas se puedan valer por sí mismas y eso mismo les genere esa estabilidad emocional, para eso es decir, no voy a resistir tanto maltrato, no me voy a aguantar esta situación, voy a salir adelante, tengo mi recurso y lo puedo hacer. Entonces en este momento el proyecto tiene dos componentes, que es cultivo y aves de corral. ¿Qué se busca con este proyecto? Garantizar la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias, pues o que hacemos parte de este proyecto en el momento. En la parte social, como esa concientización de que no todo lo podemos ir a comprar, sino que también lo podemos producir. Entonces también es como esa idea de esa parte de conciencia de que no todo no lo tienen que dar, sino que también tenemos la capacidad de poder hacerlo. Entonces en este momento con aves estamos 10 mujeres y con siembra somos 13. El proyecto se ha venido fortaleciendo, por ejemplo, en la última semana recibió 120 gallinas por parte de la Gobernación de Antioquia. Unas gallinas que llegan en la semana 14, llegaron en muy buen estado de salud, inmediatamente tuvimos el acompañamiento de Sarima quien las revisó y efectivamente están muy bien, ya están acá adaptadas al terreno, al galpón que les construimos, y también tenemos muchas esperanzas en ellas porque también va a ser una fuente de ingresos para las mujeres estar muy atentas con su actividad económica. Pensamos que los huevos, la producción sea para ellas mismas y también sí que da un excedente para vender y poder ser autosostenible con la compra de cuidos, de calcio, de tantas cosas que se vienen de ahora en adelante. Porque entonces no es solamente que yo voy, siembro, lo comercializo, sino que también puedo dejar para mi casa o puedo hacer un intercambio. Entonces en ese sentido, en la parte económica también es importante, en la parte social, porque algunas de las mujeres que estamos en el proyecto no todas nos habíamos relacionado, entonces también está como esa integración, todas hacemos aporte de nuestros conocimientos previos o igual pues lo que una no sabe o buscamos pues como esa información necesaria. Actualmente los productos cosechados, 100% por las mujeres que hacen parte del proyecto, se encuentran en el predio propiedad del municipio denominado San Germán.